¡Hey! Hola a todos, yo soy Kawishi, bienvenidos a otro vídeo para el canal. Y bien, esta vez os traigo la última tier list. Es jueves de tier list, como sabéis, y os traigo la última tier list que sería la tier list de la personalidad dulce. Bien, no os preocupéis, cuando se acabe esta tier list, seguiré trayendo tier list de diferentes cosas, ¿vale? Los juegos de tier list no se van a acabar, tranquilos. Nada, espero que os esté gustando mucho esta semana maratón. Y nada, ¿queréis ver cuáles son mis vecinos favoritos dulces y los que no me gustan dando? Pues, ¡dentro vídeo! Bien, vamos a empezar por venada, ¿vale? Venada, la verdad, es que a mí me gusta bastante, me gusta mucho. Y yo creo que venada para mí es tier S, ¿vale? Empezamos fuertes, empezamos bastante fuertes. La verdad es que de todo lo que hay en dulce es de las que más me gusta. Luego, Rosalinda también me gusta, pero no tanto como venada, para mí sería tier A, ¿vale? Luego, Luna, me encanta, ¿vale? Luna me encanta, me parece preciosa. Y la voy a poner tier S. Úrsula, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero es que a mí, o sea, me parece tan bonita. Me parece súper súper mona. Y también la voy a poner en tier S, ¿vale? Como estáis viendo, la personalidad dulce me encanta, me parece súper guay. Luego, lo que pasa es que como que las que más me gustan estaban al principio. Luego viene lo difícil. Bien, luego viene Lizzy. Lizzy, la verdad, es que no me gusta. Tampoco me parece mega fea, pero no me gusta. La voy a poner tier C, ¿vale? Lizzy, tier C. Luego, Morania, la verdad es que no. La han tenido ya dos amigos en sus islas, es que no me convence, la veo y no me convence, chicos. Para mí sería tier D. Carla, Carla me parece preciosa, cada vez que la veo me gusta más, ¿vale? Y para mí sería tier A, sí o sí. Tal vez en un futuro es tier S, pero por ahora es tier A porque no le he cogido yo tanto cariño, ¿vale? Luego, Gloria, no, chicos, no. Gloria no me gusta nada, ya sabéis que los gorilas no me gustan y se va a la D. Charo, la verdad, Charo me parece mona así como con los ojitos medio caídos, parece como que está medio dormidita y tal. Le voy a poner tier B, ¿vale? Charo me gusta. Luego, Corcelia. Corcelia me parece monísima, la necesito en mi isla, o sea, me encanta. Y la voy a poner tier S. Canberra, canberra no me gusta nada, la odio bastante, la tiene un amigo en su isla y es que no, la odio mucho. La voy a poner tier D, ¿vale? Luego, Candida, que no, Candido. La verdad es que me gusta, a ver, sin más. Yo para mí sería tier B, ni me gusta ni me disgusta, está bien, ¿sabéis? Luego con Monse, yo sé que no es muy guapa, pero yo es que tengo una historia con ella y es que la tuve en el New Leaf. Y es que me encantaba, era de mis vecinas favoritas. Y por eso para mí Monse es una A, ¿vale? Para mí Monse es A, pero ya sabéis, por la historia que tengo con ella, ¿vale? Luego, Avelina. Avelina no me convence mucho, la casa me gusta bastante, que es como un volcán y todo esto. No me convence mucho, pero tampoco es feísima. La voy a poner tier B, ¿vale? Tier B. Luego, Nieves. Nieves, no me convence mucho. Ya sabéis que mis pingüines favoritos son Rizolda, Bobby y Aurora. Entonces, Nieves no me convence tanto. Para mí Nieves sería una C. Luego, Negrea. Negrea, la verdad es que cada vez le estoy cogiendo más cariño, cada vez que la veo me gusta más. Igual que me pasa con Carla, pero no tan heavy como con Carla, ¿vale? Pero sí que me gusta bastante, al principio no me convencía. La voy a poner tier B. Luego, Amparo. Amparo, la verdad es que al principio dije, qué vecinita más rara, ¿no? Pero luego empecé a verla y dije, jo, es que es bastante mona, la verdad. Entonces, para mí, Amparo sería tier A, ¿vale? Amparo es tier A, me parece muy bien. Si os está gustando el vídeo, darle un like, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo, por favor, para que lleguemos a más gente y activar la campanita. Deciros que os quedéis hasta el final porque yo sabéis que siempre, siempre, siempre hago cambios y seguramente aquí también porque si siempre lo he hecho, seguramente aquí también. Así que nada, quedaos hasta el final porque ni yo sé cómo va a acabar esto. Vale, luego Rina. Yo también Rina la tenía en el New Leaf y la verdad es que es el típico ejemplo de las apariencias engañan, ¿sabéis? Porque su apariencia es como de pocos amigos, ¿sabes? Tira más como agruñona, pero luego la empiezas a conocer y es maja, la verdad. Porque yo la he tenido en el New Leaf. Para mí sería tier B, ¿vale? Por lo que os digo, por lo del New Leaf. Me parece bastante maja. Luego Ovinia. Ovinia la tengo ahora mismo en mi isla del New Horizons, ¿vale? Y me encanta, fue de mis dos primeras vecinitas y le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Tampoco tanto como los de la tier S, así que la voy a poner tier A, ¿vale? A nuestra hamburguesita. Vale, luego tenemos a Muare. Ya sabéis que las ovejas a mí me encantan, pero es que Muare sí que me gusta, pero no me convence tanto para una... La voy a poner tier B, ¿vale? La verdad es que hay muy poquitos vecinos dulces que no me convenzcan, ¿vale? Como estáis viendo. Pero claro, es que los que no me convencen es por algo, ¿sabéis? Bien, ahora pasamos a Anacarda y vamos a abrir nuestra sección. ¿Quién tiene Anacarda? Nada, ¿quién tenga Anacarda? Que me lo deje aquí abajo en los comentarios. No, sé que muchos las tenéis porque hay gente que le tiene mucho cariño a Anacarda. Pero es que a mí me salió la acampada y dije, joe, de todos los que podrían haber sido y mira quién me ha tocado. A mí Anacarda no me convence nada, la voy a poner tier D, lo siento. Luego Melina, Melina sé que a mucha gente le gusta, pero es que a mí no me convence. A mí no me convence nada, la voy a poner tier C, ¿vale? Aida la verdad es que sí que me parece bastante mona, me gusta bastante. Y la voy a poner tier A, ¿vale? Aida me gusta y pienso que podría ser de mis favoritas dentro de... Y luego Herminia, con Herminia es que me pasa una cosa, es que al principio no me gustaba nada y la vi en una de vuestras islas y es que como que me enamora un poco. O sea, quiero decir, o sea, me refiero, es que la veo y me hace muchísima gracia. Al principio la vi y decía, joe, qué fe, pero es que ahora la veo y me hace tanta gracia. Así que solo por eso la voy a poner tier B, ¿vale? Herminia me parece guay. Y quién sabe, puede que vaya subiendo puestos, no sé. Yo con Herminia he flipado. Vale, chicos, voy a ver la tier L es entera. Voy a ver si tengo que subir uno un poquito más para arriba, otro un poquito más para abajo. Y ahora os dejo con los resultados finales. Vale, chicos, ya he hecho los cambios. La verdad he hecho dos de subida y uno de bajada, ¿vale? Vamos a empezar con el de bajada, ¿vale? He bajado a Charo sintiéndolo mucho de B a C porque lo estaba viendo y digo, es que no me convence la B, chicos. Pienso que los de la B me gustan un pelín más que Charo. Entonces la he tenido que bajar a la C por eso. Y luego he subido a Negrea de B a A porque es que me encanta. O sea, creo que se merece una A y se la he puesto porque creo que se lo merece. Y luego he subido a Carla de A a S porque Carla, la verdad, es que cada vez me está gustando más. Creo que esta no me... O sea, me encantaría tenerla en la isla. Los que tengo en la S me gustaría tenerlos en la isla, ¿vale? Y creo que Carla sí. Creo que Carla ya me está gustando para tenerla en la isla. Así que nada, chicos, si os ha gustado esta tier list, dejad vuestro like, suscribiros, comentadme cuáles son vuestros favoritos y los que no os gustan nada. O sea, la tier S y la tier D. Y nos vemos mañana para acabar nuestro maratón de vídeos. Adiós.